Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a celebrar el 17º aniversario del estreno de la mítica serie A Quién No Hay Quién Viva. Pero primero, como siempre, de Trointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a este vídeo especial, a esta entrega de Actualidad Pro en la cual vamos a hablar sobre A Quién No Hay Quién Viva. Bueno, concretamente hoy es 7 de septiembre de 2020 y hoy hace ya 17 años que se estrenó A Quién No Hay Quién Viva en Antena 3. Fue un domingo, juraría las 10 menos cuarto de la noche y parece mentira que ya hayan pasado 17 años. La verdad, la importancia de A Quién No Hay Quién Viva desde que se estrenó hasta el día de hoy continúa. La serie sigue siendo, la verdad, muy popular, por decirlo así, en redes sociales. La gente sigue disfrutándola mucho en las plataformas digitales en las que se encuentra, como por ejemplo Amazon Prime Video recientemente o A3 Player Premium. Yo creo que os lo he dicho en más de un vídeo, pero yo por desgracia el 7 de septiembre de 2003 no pude ver el capítulo de A Quién No Hay Quién Viva cuando se estrenó. Me pilló fuera de Madrid, bueno de mi casa, me pilló de vacaciones y bueno pues en vacaciones con 13 años tampoco iba a decidir yo en plan de pues hoy nos quedamos en casa a ver esta serie. Aparte no sabía exactamente cómo iba a ser, yo un poco por lo que había leído en revistas y demás, porque por aquel entonces pues no podía más o menos leerlo en otro lado. Era como una especie, lo hablaban como una especie de nueva versión del cómic de 13 Ruedes del Percebe y ese cómic a mí me gusta mucho, entonces por eso tenía mucha curiosidad por ver la serie. Sí, pero por desgracia creo que el primer y segundo capítulo no pude verlo cuando se estrenó, sino que fue a partir del tercero y el primero y el segundo, no sé si luego lo hubiera repetido, no me acuerdo exactamente, pero al menos el primero y el segundo no pude verlo cuando se estrenó. ¿Sigo disfrutando de Akino y quien vive a día de hoy? Sí, yo sigo disfrutándola, cada vez que veo un capítulo yo me sigo riendo, creo que es una serie que sigue siendo muy buena a día de hoy porque yo la veo por ejemplo y sé exactamente pues los ritmos de rodaje que llevaban y pienso madre mía si hacían. Esta pedazo de serie con esos ritmos de rodaje, con un ritmo de rodaje a lo mejor un poquito más tranquilo y relajado, ¿qué es lo que podría haber salido? Es decir, algo muchísimo mejor incluso, por lo que yo sigo disfrutándola, yo sigo viviéndola casi como si se estuviese estrenando en ese momento y que esté disponible, lo que digo en plataformas digitales, es muy cómodo porque es simplemente a la carta poder disfrutar de cualquier capítulo de Akino y quien viva en cualquier momento. ¿Cómo será el vigésimo aniversario de Akino y quien viva? Bueno, todavía no queda mucho, quedan solamente tres años para que se produzca, pero madre mía, 20 años después del estreno de Akino y quien viva yo creo que ya es hablar en mayúsculas, ya estamos hablando un poco más o menos en mayúsculas cuando hablamos del décimo séptimo aniversario, pero vigésimo aniversario yo creo que podrían hacer algo especial, algún tipo de reunión o a lo mejor capítulo especial, yo creo que es algo con lo que soñamos todos, no sé si se llegará a producir en algún momento, pero creo que el 20 aniversario del estreno de Akino y quien viva, al menos algo especial, yo creo que en algún momento tienen que hacerlo y nada más en una fecha mejor que el vigésimo aniversario yo creo que no la hay. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el primer capítulo de Akino y quien viva y cómo vivisteis algunos el estreno de este primer capítulo, si lo visteis cuando se estrenó ese 7 de septiembre de 2003, todo eso nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo especial donde hemos celebrado el décimo séptimo aniversario de la mítica serie Akino y quien viva, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast, así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos